Hace dos días se conoció esta noticia, era que Rusia había destruido el avión más grande del mundo, propiedad de Ucrania. Bueno, ahí se ven las imágenes. Yo sabés que vi la imagen y le dije, ¿será verdad o será fake? No, esto es verdad. Fíjate cómo quedó esta parte como entre destruido y derretido, parece. Claro. Eso te da la referencia también del calor que generan los misiles cuando caen. Es impresionante que estamos hablando de un avión que supo tener encima a un transbordador espacial. O sea, de la dimensión... ¿Qué puede llevar el Antonov? Bueno, por ejemplo, puede cargar en su parte de arriba un transbordador espacial, que incluso en muchas de las fotos aparece con eso. Pero mira, está Norberto Dupeso para hablar precisamente de la importancia de este avión y cuáles son las cosas que puede hacer y para qué se usaba. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ignacio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, hay que tomar conciencia que cuando se habla del Antonov siempre se nombraba el 225, porque además de haber una sola unidad, era el único avión que podía transportar mucho más carga que todos los demás. Solamente el avión pesaba 285 toneladas. Había venido de Dinamarca, estaba en Kiev, estacionado en el aeropuerto, ubicado en el aeropuerto, porque los aviones también se dice se estacionan. Y ahí el ataque ruso le pegó de lleno. Bueno, lo partió. Hay una segunda unidad que nunca se terminó de construir, pero muchos preguntan, ¿vino a la Argentina? No, el 225 nunca pudo venir a la Argentina, porque es un avión que necesita despegar con combustible completo y carga por lo menos una pista de 5.000 metros. Ezeiza tiene 3.300. Pero, bueno, a ver, hay un representante regional, Víctor Touriño, de Antonov acá en la Argentina. Es un argentino y es realmente un prestigio que un argentino sea el gerente. Y ha traído muchas veces el 124. Para que vos tengas una idea, Michael Jackson vino con 3124, que puede traer hasta 100 toneladas. Madonna trajo dos aviones Antonov 124. Vino los Rolling Stones también. Muchísimas figuras vinieron porque era una gira mundial, no que se justificaba solamente para la Argentina. Un avión gigante, muy, muy grande. Norbert, ¿es como un super flete aéreo? ¿Es como una empresa de mudanza gigante, un super flete aéreo? Sí, vos fíjate que es el más caro. Hay muy poco espacio para poder alquilarlo, porque siempre está en ayudas humanitarias. Es un flete que está ubicado en cualquier parte del mundo, porque está a la espera que lo contraten. Y cuando hay una contratación, para que vos tengas una idea, tuvieron que presupuestar Buenos Aires, Dubái, para trasladar un generador. Había que venir de donde estaba en la base, que puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, Ucrania, porque es una historia muy larga. Esto se creó cuando el Antonov era ruso, cuando existía la Unión Soviética, luego se dividió, y hay dos empresas que lo contratan. Bueno, se toma en cuenta de dónde está el avión, lo que viene en ferry, viene vacío, viene a buscar un generador a Bariloche, lo lleva a Dubái, y después tiene que volver a base. ¿Sabés cuánto lo alquilan? Dos millones y medio de dólares. Dos millones y medio de dólares. Solamente el alquiler de ese viaje, te acabo de decir, imagínate lo que se gana con el Antonov, pero no se han construido muchas. Muchas no. Muchos aviones no se han construido. Exactamente, pero... Es impresionante. El impacto es fuerte, el impacto es muy fuerte. Vos tenés que darte cuenta que en realidad destruyeron el avión más grande de carga del mundo.